Hola amigos que tal de la comunidad Samsung Galaxy Z3 Latina Oficial Les saludo a Moisés Luna de su canal Moisés Luna Que tal amigos, en este video les voy a presentar un video Acerca de algunos tips para ahorrar la batería Muchas personas me han preguntado cuando yo publico mis screenshots De acerca de cuanto me duró la batería, alrededor de 6 horas Más de 6 horas, me preguntan que kernel usan, que ron usas Y bueno, no es simplemente usar un kernel y una ron De especifica, simplemente que hay que tener consciente O hay que ser consciente de las cosas que uno puede ahorrar la batería Esos pequeños software o configuración que se le pueden hacer Para que ahorres tu al máximo la batería Bueno, primero vamos a empezar con especificarles que es lo que yo estoy usando Correcto, primero nos vamos a ajustes, nos vamos a acercar al dispositivo Y pueden ver que estoy usando una Gilebin 4.1.2 Y estoy usando un modem XXEMB6 Con la versión de kernel Silla 1.9.1 Y mi número de compilación es Taldo Con la ROM CRDROID versión 17 Ya está disponible la versión 17.1 Del siguiente desarrollador, Cristiano Matos Correcto, primero vamos a comenzar con la configuración de lo siguiente Tenemos acá en la primera pestaña conexiones enlámicas y red Yo les recomiendo esto, simplemente usar siempre y cuando Siempre y cuando ustedes estén en casa o en una red Wi-Fi conocida Mientras tanto, o no lo vayan o no estén conscientes de que esa red es pública o no es segura Simplemente tenerlo apagado Simplemente tenerlo prendido esperando que se conecte a cualquier red Wi-Fi Que ustedes puedan llegar, un café, Starbucks, un patio de comida, que se yo Si ustedes tienen esto prendido, el equipo constantemente está buscando una señal Wi-Fi fuerte Con el cual conectarse Entonces eso demanda un proceso interno en el cual hay que estar Busca, que busca una red Wi-Fi Y si cuando no lo hay, no sé si ustedes han visto red Wi-Fi disponible O no hay red Wi-Fi disponible Pero igual eso demanda un uso del CPU o un proceso con el cual gasta batería Por eso siempre hay que tenerlo desactivado y cuando estén, repito, en su hogar O en un lugar donde sepan que hay un red Wi-Fi segura y 100% funcional Es mejor, ¿no? Y repito que mientras la red Wi-Fi sea más potente Obviamente va a consumir menos batería Porque recuerden que si es una red Wi-Fi de poca señal Obviamente necesita más recursos para que tenga la potencia, la señal necesaria Para que el equipo pueda conectarse a internet Bueno, con la siguiente pestaña vamos a hacer el Bluetooth El Bluetooth también es un modo de transferencia de archivos, datos, fotos y videos En los cuales ustedes pueden usarla, ¿no? Pero siempre es bueno tenerlo apagado, no siempre prendido, ¿no? Porque siempre esto va a estar botando la señal de que hay un Bluetooth disponible Hay un Bluetooth disponible, hay un Bluetooth disponible Y bueno, eso es lo que también demanda otro proceso con lo cual se gasta la batería, ¿ok? Entonces de esto siempre hay que tenerlo desactivado Y tenerlo configurado, recomiendo yo Para que no simplemente esté disponible para todos aquellos que prendan su Bluetooth ¿No? Podemos recibir información no deseada ¿Correcto? Otra pestaña que hay que configurar es acerca del GPS Si no lo van a usar el GPS Yo solamente, solamente se utiliza para la configuración de los mapas Y digamos, compartir información por el Facebook De donde están, quieren señalar que están en un punto, en un lugar específico Para eso se utiliza el GPS, para tener una mayor posición Pero si no lo están usando, es recomendable que esté apagado Porque también esto utiliza un sensor Que es lo cual consume batería si lo tienen prendido Porque hay que estar constantemente Está que se actualiza, en qué ubicación está En qué ubicación está Y eso también consume batería, ¿ok? Otro tip que me gustaría compartir con ustedes Es acerca de, es acerca de pantalla ¿Correcto? Ya estamos en la pestaña pantalla Yo utilizo solamente el tiempo de inactividad 30 segundos, por ahora lo estoy usando un minuto Normalmente es máximo 30 o un minuto Segundos o un minuto Para que la pantalla se pueda apagar Si pasa un minuto en el cual yo no toco la pantalla O ninguno de los botones táctiles El celular se va a apagar la pantalla Y de esa manera vamos a conseguir Una horna de batería, ¿no? Lo normal sería 30 segundos 15 me parece muy poco ¿Está bien? Eso también hay que estar configurándolo No hay que estar usando la pantalla Si no la vas a usar realmente, ¿no? ¿Ok? Otra cosa que me gustaría compartir con ustedes Es, si ustedes pueden, mis botones que están acá No prenden Porque eso se fija aquí En duración de iluminación táctil 1.5 segundos Yo simplemente, ustedes ya saben Y es su Galaxy S3 Es de ustedes Ya saben dónde está Así que, los botones Así que yo simplemente lo pongo Lo desactivo Porque eso, aunque no consume mucho De todas maneras Ese es un pequeño ahorro Que podemos obtener, ¿no? Y eso nos va a extender la vida La duración de la batería ¿Correcto? Otra cosa que quiero compartir con ustedes Es con respecto a sonidos Con respecto a sonidos Acá yo solamente utilizo Mi tono predeterminado Mi vibración Esto pues es completamente personalizado Es cuestión de gustos La notificación que ustedes gusten Sonido de vibración Porque yo quiero escuchar Y sentir quizás esto Mi celular cuando tengo una notificación Una llamada O qué sé yo Un correo Todo esto no lo utilizo Tone de teclas Cuando quiero marcar un número No me interesa que suene Cuando quiero reproducir un sonido Al efectuar el sonido de la pantalla No quiero que suene Por ejemplo, este de acá No me sirve Es un toque muy bonito Pero la verdad que al final No lo utilizo yo Sonido de bloqueo de pantalla Si yo presiono esto Y lo bloqueo Va a sonar En lo cual me parece No me suene Igual que el tono táctil Es bonito Pero la verdad que Al fin y al cabo Es un poco inútil Por eso yo prefiero Sacrificar eso Para obtener un poco De rendimiento De mi batería Igual la vibración Al pulsar Eso también No hay que No hay que tenerlo habilitado Son las cosas Son los pasos que yo O configuración del sistema En los cuales yo tengo Para llegar a esa A esa duración Que la batería Que ustedes ven Cuando yo publico Mis screenshots ¿Correcto? Esto es con respecto A la sonido y pantalla ¿No? Ahora Con respecto al brillo De la pantalla Yo siempre lo trabajo De esta manera No utilizar en auto ¿Por qué no utilizar en auto? Muchas personas En auto automática Es bueno Que así ahorra la batería Cuando esté en sombra No utiliza Cuando está en luz O viceversa ¿No? Lo que pasa es que Si ustedes ponen En modo automático Ustedes pueden ver acá Dos puntos ¿No? Que simplemente se ve Cuando hay más iluminación Esos son dos sensores En los cuales verifican Cada cierto tiempo La cantidad de iluminación La cantidad de luz Que hay Dependiendo de eso Va a graduar El brillo de la pantalla Y al usar ese hardware Los sensores También se utiliza El procesador Para saber Que cantidad De brillo poner Está configurado Para que bote Determinado brillo Con determinada cantidad De luz que reciba Entonces con eso Estamos utilizando Otro proceso Que lo cual es A la vez Es inútil ¿No? Ustedes tranquilamente Manualmente Pueden subir O bajar El brillo Y a cuestión de gustos ¿Está bien? Otro consejo Que les puedo dar Es en el Acerca del modo De ahorro Yo lo tengo activado ¿Ok? Y utilizo Todas las pestañas Que me sugieren acá Menos el color De fondo de internet No porque sea malo Sino porque No es de mi agrado Cuando quiero navegar Por internet No me gustaría ver Que mi pantalla Se ponga un poco opaca Es para eso Todo lo demás Lo utilizo Si ustedes Son personas Que juegan O utilizan bastante Su S3 Les recomiendo Quitar esto Pero simplemente Cuando sea necesario Para el facebook Para el whatsapp Para el correo Para tomar fotos Que se yo La verdad que Van a conseguir con esto Un ahorro de batería Considerable ¿No? Igual que un ahorro de energía Para la pantalla Si yo presiono esto Si yo le quito esto Obviamente la pantalla Se va a poner un poco Más brillosa ¿Ven? Hay un cierto Como que una pequeña Intensidad de vibración Más Lo voy a poner Activa Voy a poner activa Y regreso Y ven que Se quita un poco De brillo ¿Ok? Eso es importante Porque de esa manera Conseguimos un poco más Si ustedes No quieren usarlo Pero igual Es mi sugerencia Con esto Lo que pasa es que Yo les estoy enseñando En lo cual yo consigo Las casi 7 horas O a veces Dependiendo del kernel Un poco más de 7 horas ¿Correcto? Eso es todo Con respecto A la hora de batería Otra cosa Que no Que no Le recomiendo usar Son los movimientos Yo solamente utilizo El de llamada Directa Bueno esto no Esto tampoco utilizo Bueno si Lo que yo solamente utilizo Es capturar la pantalla Y pausar para silenciar ¿No? Deslizar para capturar La pantalla Es el screenshot natural Que tiene activo El característico El S3 ¿No? Paso la pantalla Y me va a tomar Un screenshot Y con este de acá Estoy reproduciendo Una llamada Que se yo Yo estoy en un lugar Que no debe ser muy Simplemente tapo Tapo la pantalla De mi S3 Con mi mano Y automáticamente Se va a poner En modo de vibración O simplemente Se va a cancelar El sonido ¿Ok? Todo lo demás No lo utilizo ¿Ok? Si ustedes realmente Lo utilizan Pues tengan uno o dos No creo que lo utilicen Todos ¿Está bien? Bueno Otro consejo Con respecto a esto Con llegar a cuentas Hay que tener Simplemente Sincronizado O mejor dicho La sincronización Cada que tiempo Es tener el tiempo Más prolongado Según ustedes Lo utilicen ¿No? ¿Está bien? No dejar el Facebook Digamos sin sincronización Cada 30 minutos Porque la verdad Que sería inútil ¿No? Yo pienso que ustedes Si ustedes son personas Que utilizan bastante el Facebook Pueden entrar Cuando gusten Y así actualizar De manera manual No dejar a la aplicación Darle el permiso Necesario Para que la aplicación Se desbande Con el plan de datos Y así de esa manera Consumir La energía De nuestra batería Igual Todas las aplicaciones Hay que tenerla Con la sincronización Yo les recomiendo Máxima Y si la utilizan bastante Pues ustedes Naturalmente Van a entrar a la aplicación Y ahí es donde se va a actualizar Al entrar No es necesario Que le den la sincronización Que tan corta de tiempo Para que la aplicación Consume y consuma los datos Y de igual manera Consume y consuma La energía De la batería ¿Ok? Por último El último consejo Que yo quiero compartir Con ustedes Es con respecto Al launcher ¿No? Vienen ustedes Que en cada uno De mis videos Yo siempre tengo O bien el launcher El 4.2 El launcher Nova O el TouchWitch ¿No? Que son launchers Ya muy vistos Pero En lo cual es esto Tienen poco Digamos efectos ¿No? Y esos son los aquellos Que me ahorran De alguna manera La batería Si yo tuviera Si yo tuviera un efecto 3D Que se yo Se utilizaría más El procesador Y de igual manera Consumiría más ¿No? Aquellas personas Que tienen Digamos Un launcher 3D Así como cuando yo Hice el video De la personalización Con mi launcher SPD Y TSF Yo bien claro Especifiqué Que al gozar De esos increíbles efectos Obviamente Se va a consumir Más recursos ¿No? Más RAM Y obviamente Más procesos ¿No? Y de esa buena manera Va a consumir Más energía ¿No? Si a ustedes Les gusta mucho La verdad Que son libres De usarlo Pero ten en cuenta Que se van a significar Un poco de tiempo ¿No? Todavía es aceptable Y manejable El uso del launcher 3D De gran De gran efectos Pero déjeme decirle Que eso va a repercutir En la vida de su batería ¿No? Yo siempre utilizo El launcher Lo mucho Nova Lo mucho del 4.2 El Nexus Y de igual voy a conseguir Bastante ahorro ¿No? Esa es mi Última recomendación Para quizás llegar A o igualar el tiempo Que yo he hecho Quizás ustedes consigan más Y también siempre estar Vigilando Que proceso Aquí También siempre estoy Vigilando Siempre que proceso Me está gastando Más batería Por ejemplo Yo lo acabo de prender ¿Ok? Y estoy usando Solamente la pantalla La sala de una espera Los medios Y el sistema Android Es lo que me está consumiendo ¿Ok? Va 12 minutos Y ya me gastó 1% de batería ¿Ok? Bueno Con respecto Esto sería todo Lo que yo quería compartir Con ustedes Con respecto Al ahorro de batería Y para que ustedes Puedan llegar ¿No? A digamos A las 5 horas Como mínimo Sería ser tarde Para un equipo Galaxy S3 Recuerden también Que es en el modo ahorro Limitar el uso De procesadores O reducir el rendimiento Recuerden que ustedes Tienen un Galaxy S3 Es un procesador De 4 núcleos Corriendo a 1.4 GHz Es bastante poderoso Y por eso Limitar el proceso La verdad que no No les causaría Mucho lajo O mucho Retraso ¿No? No creo que lo sientan ¿Ok? Por favor La verdad que si te gustó Este video Quiero pedirte Que le des me gusta Quiero invitarte A darle me gusta A mi página Del Facebook La comunidad Samsung Galaxy S3 Latina Oficial Y te invito La verdad que si te gustan Estos Si te gustan mis videos Te invito a suscribirte ¿Ok? Un saludo Desde Lima, Perú Y soy Muisel Luna Muchas gracias